El Salmo que cantamos en nuestra celebración, que decía de pie a tu derecha está la Reina y la Reina está para servir, por lo tanto la Santísima Virgen es la servidora del Señor y por eso la coronamos como Reina de Cielo y Tierra. La Reina La Reina A ver una porra, una, dos, tres. La Reina 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.